Descarada Descarada De día cocinas, de noche me engañas Descarada, descarada No vales la pena, ay desvergonzada Me toca en el hombro, yo me doy vuelta ¿Sabes quién era? Mi amigo del alma Para invitarme a una fiesta Cuando llegamos la veo besando A un cualquiera Encima de todo la descocada Me lo presento Yo me mato trabajando para darle bienestar Y la muy maldita paga con su infidelidad Descarada Mujer descarada De día cocinas, de noche me engañas Descarada Mujer descarada No vales la pena, ay desvergonzada Me toca en el hombro, yo me doy vuelta ¿Sabes quién era? Mi amigo del alma Para invitarme a una fiesta Cuando llegamos la veo besando A un cualquiera Y encima de todo la descocada Me lo presento Yo me mato trabajando para darle bienestar Y la muy maldita paga con su infidelidad Descarada Mujer descarada De día cocinas, de noche me engañas Descarada Mujer descarada No vales la pena, ay desvergonzada Ya la noche está llegando La ansiedad a él lo invade Y comienza a prepararse Solo piensa en el baile Estarás juntito a ella O a otra, ¿quién lo sabe? Solo falta remojarse Su corte particular La cubana Ese corte está de moda La cubana Él se mira, él se peina Su cubana Él ya sabe cómo gusta Su cubana La cubana Este corte está de moda La cubana Y él se mira, él se peina Su cubana Pues ya sabe cómo gusta Su cubana Ya la noche está llegando La ansiedad a él lo invade Y comienza a prepararse Y comienza a prepararse Solo piensa en el baile Estarás juntito a ella O a otra, ¿quién lo sabe? O a otra, ¿quién lo sabe? Solo falta remojarse Su corte particular La cubana La cubana Ese corte está de moda La cubana Él se mira, él se peina Su cubana Él ya sabe cómo gusta Su cubana La cubana Ese corte está de moda La cubana Y él se mira, él se peina Su cubana Él ya sabe cómo gusta Su cubana La cubana La cubana Te corte Te corte Te corte Te corte Te corte Ya